Música Bomberos no están dando abasto para atender incendios forestales en algunos municipios de Antioquia, ya van 31 sin contar los de Medellín. Docentes, directivos, docentes y estudiantes participaron en carepa del taller guía para la postulación a los premios en calidad educativa, Antioquia la más educada. Nacional, Medellín y Venedán firman alianza para promover la convivencia en el fútbol. Antioquia continúa con pie derecho en el Clasificatorio Nacional Infantil de Fútbol, Antechocó volvió a brillar. Terminó el Panamericano de Villar en Medellín, los peruanos fueron protagonistas. Familiares de ciclista antioqueño, campeón en Italia, destacan la pasión familiar por las bicicletas. Y en nuestra sección tejiendo negocios les vamos a contar la historia de tres empresas que lograron sacar adelante sus sueños y participar aquí en Colombia Moda. Colombia Moda, Testiles 2 y Moda para el Mundo generaron un total de 308 millones de dólares. Las expectativas de negocios se superaron en un 23% más que el año pasado.